Hola, bienvenidos, hola, ¿cómo están? Vamos todos juntos, juntos a jugar, juntos a jugar, juntos a jugar Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo está esa sala de dos? ¿Bien? Bueno, me alegro muchísimo. El día de hoy tenemos un juego re divertido para hacer el juego de la perdiz. Vamos a ver si alguno lo conoce. Bueno, para este juego lo único que voy a necesitar es una silla o un lugar para sentarme, ¿sí? Porque esa va a ser mi cueva. Las perdices van a saltar cuando la música suene y cuando aparezca el cazador me voy a ir a sentar y a esconder, ¿sí? Me tengo que esconder. ¿Estamos listos? Vamos a jugar entonces. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que sopla, aumenta, arroz. La perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que sopla, aumenta, arroz. La perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que sopla, aumenta, arroz. La perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que sopla, aumenta, arroz. La perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que sopla, aumenta, arroz. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que sopla, aumenta, arroz. Y la perdiz La perdiz ya se escapó Muy bien amigos, excelente Espero que les haya gustado la canción de la perdiz Y si quieren la pueden volver a hacer, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene en el jardín otra vez Bueno, nos saludamos Ya nos despedimos, es hora de guardar Ya nos despedimos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau